El Evangelio de San Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo Si alguno viene a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Este santo evangelio me lleva al recuerdo de la Basílica de la Natividad allá en Belén. Cuando tú vas a esta Basílica, tú encuentras que para poder entrar tienes de todas maneras que agacharte y tienes que quitar de ti todo lo que llevas o morales o cosas que vayan a impedir entrar por una puerta que es bajita y estrecha. Yo preguntaba y decía, ¿por qué esta Basílica tan grande y tiene esta puerta tan pequeña, tan estrecha? Y me explicaban y me decían, precisamente porque el Evangelio nos dice, el que quiera encontrarse con Jesús debe despojarse de muchas cosas. No solamente debe estar dispuesto a despojarse aún de aquello que ama, aún de aquello que es casi sustancial en su vida, familia, padres, hermanos, hijos, hermanas, sino también despojarse de cosas que a la hora de la verdad son superficiales y pasajeras como los bienes materiales. Es, entonces, dejarlo todo con tal de encontrarse con Jesús. El gran problema es que nosotros queremos estar con Jesús, pero sin dejar nada, sobre todo sin dejar el pecado, que es el lastre, que es el peso más grande, más oscuro que podemos llevar. Por eso, Señor, hoy te suplicamos, nos enseñes a renunciar a todas aquellas cosas que debemos dejar para que podamos así vivir siempre a tu servicio, estar siempre contigo. Como decía bien San Juan Bosco, Señor, quita de mí lo que me quita de ti, aparta de mí lo que me aparta de ti, para que así podamos vivir más libre, espontánea y totalmente nuestra entrega y seguimiento al Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.